el barrio chino el barrio chino el barrio chino esta sopa es muy popular en toda Asia si mal no recuerdo se origina en Tailandia tiene coco, tiene mariscos y el tomate le acompaña muy bien es una base que tiene mucho umami por el tomate y entonces junto con los mariscos el tomate, el fondo le da mucho sabor, mucha frescura y la leche de coco le da una pizca de dulzura y todo el conjunto se amarra de una manera espectacular tiene un ligerísimo punto de picante un ligero dulzor que se queda en el paladar y baja por toda la garganta es una cosa deliciosa es una sopa extremadamente buena muy refrescante además por el cebollín por el culantro que tiene y el maridaje con los mariscos ese sabor a mar, arena en estos días precisamente es muy bueno para hacerle frente un poco al calor es un curry con un sabor profundo un picante muy ligero bastante especiado pero con otros dulces que se funden muy bien en el paladar la textura también de la carne es bastante suave a pesar del tejido conectivo que es muy apreciado como decía antes en la cocina oriental este es un plato este es el 36 del menú de Holiday es el arroz con cecina de res en salsa de curry el precio es de 6 mil colones y la sopa Tong Yong Kong es la número 51 y tiene un precio de 7 mil colones son platos muy accesibles genera usadas porciones con las cuales pueden comer perfectamente de esta mesa dos o tres personas y quedar muy satisfechas con estos nuevos sabores que vienen desde Asia que se distancian un poco de la cocina tradicional china que hemos comido en nuestro país que va más allá del arroz frito y que va más allá del chop sui o de los tacos sienos esta es una nueva oportunidad es una nueva ventana como esta enorme ventana que está dejando entrar este lindo sol en esta tarde aquí en Holiday y que espero que vengan pronto a probar porque estos platos esta cuchara estos sabores si que valen la pena nos vemos en el siguiente del gastronomista ¡Gracias!